La localidad de Castelar, San Nicolás, entre Zavala y Salcedo, estamos en la cuadra donde ocurrió el tremendo hecho de anoche. Anoche, entre las 11 de la noche y las 0 horas, las primeras horas ya, del día de hoy, viernes, otra víctima que lamentar. Recién ustedes estaban hablando del caso de Uma, la semana pasada hablábamos del caso de Jennifer, la chiquita asesinada, hija de los dueños de un corralón de materiales en Virrey del Pino. Ahora tenemos que dar cuenta de esto ocurrido anoche, alrededor de las 11 de la noche, entre las 11 y las 2, entre las 11 y las 0 horas. Lucrecia venía con su hija, llegaban en ese horario, venían en este destino, con esta dirección, llegan acá, quieren ingresar, son abordadas por cuatro delincuentes, que uno de ellos le dispara, ingresando el único disparo, desde atrás, hacia adelante, desde la escápula izquierda, dicen las investigaciones, hacia adelante, hacia el pecho, provocándole prácticamente en minutos la muerte. Lamentablemente, como decíamos, otra víctima más, los vecinos por el momento están en sus viviendas, están en sus domicilios, están, por lo que ha trascendido, con mucha tristeza, con mucha bronca. Nosotros cuando veníamos para acá, veníamos y veíamos una plaza, una cuadra y media con muchos juegos, una plaza que tiene, es más, tiene una casilla de seguridad, una casilla de seguridad municipal, pero que también hay policía provincial, policía de la provincia de Buenos Aires, a muy pocos metros, hay un centro de salud también municipal, en donde nos decían algunos vecinos que habitualmente hay ambulancias, se habla de que la ambulancia llegó relativamente rápida, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para que Lucrecia... ¿Ese es el auto, Javi? Eso te iba a preguntar. No, no es, no es, no es, porque esta es una suram gris y el hecho ocurrió en una suram blanca, que es la que venían ellos, que le provoca, queriéndola robar, le provocan la herida con posterior muerte, ¿no? Te pido, te pido, te pido, si nos podés ayudar a recrear ahí en el lugar donde vos estás, ¿dónde fue para ver si hay cámaras, si no hay cámaras? ¿Dónde fue exactamente? Tratamos de reconstruirlo. Es el lugar, ellos vienen con destino Zavala, que es la calle que corta acá San Nicolás, vienen por acá y llegan a esta altura aproximadamente, queriendo entrar, quizás el auto, eso está en materia de investigación, que viene a ingresar el auto para imitar esta suram que está aquí adentro. Y en ese momento es abordada por cuatro delincuentes que venían en un Peugeot 208 negro, que fue abandonado y que está, obviamente, ya fue visualizado y ya fue peritado por la científica de la policía bonaerense. Vienen con este destino, ambos vehículos, ambos vehículos. Y en ese momento es donde se produce, no se sabe si Lucrecia duda en desajustarse el cinturón, qué es lo que pudo haber provocado que de los asesinos dispararan, porque son dos mujeres, porque están indefensas, si bien es horario nocturno, es la noche, es tarde, es tarde, pero nada, nada hace que estos delincuentes dispararan. Bueno, uno de ellos dispara, no se sabe si los cuatro estaban armados, al menos uno sí, uno de ellos dispara, provocándole una especie de fusilamiento, porque la distancia es muy corta, y porque, como decíamos anteriormente, chicos, el disparo ingresa desde la zona de la escápula izquierda, u homóplato izquierdo, hacia adelante, A ver, Javier, atraviesa el cuerpo. Con esto que estás contando, si yo trato de reconstruir en nuestra mente la situación, es una mujer que prácticamente le da la espalda a los delincuentes tratando de quitarse el cinturón de seguridad, y ahí es donde la fusilan. Y evidentemente. Claramente. Es muy probable que pudo haber hecho este movimiento. No, aparte, hasta para... Tal vez para moverse. Para sacar el cinturón, para destrabar, le dio la escápula izquierda. Por eso, ese movimiento, ese movimiento así. Y ahí, exactamente, y ahí viene el disparo, a ver, Fito, ayúdame, de arriba hacia abajo, porque estaban parados, y le ingresa por la espalda, y le sale por el pecho. Eso lo... Le ingresa a esta altura, y le sale a esta altura. ¿Qué? Le ingresa a esta altura, escápula izquierda, y le sale a esta altura. Seguramente tuvo que haber hecho este movimiento así, perdón, Fito, chicos, este movimiento así, para desabrocharse el cinturón, y los delincuentes, sin ningún tipo de peligro para ellos, para su integridad, para nada, una locura, una locura más. Bueno, la misma locura que fue el crimen de Hugo. Teníamos datos a conocer. Sí, sí, lo que se está... Disparar y después ni siquiera preguntar. Lo que se está viviendo en el corurbano. Sí, Fito, perdón. Sí, hacete esta representación, Martín. A ver. Cualquier delincuente va de frente, te mira de frente cuando te va a robar. Es cierto. Porque una cosa es si vos te vas escapando, huyendo, como le tiraron a Uma, de atrás. Sí. Pero en esta situación, parado el vehículo, ¿cómo salen a matar por matar? Porque lo lógico es que yo me ponga de frente y te esté viendo en todo momento lo que estás haciendo. Sí, lógico. Para darle el tiro de espalda es que estaba atrás. O que haya ido uno adelante y otro atrás. Entre los dos querer robarle. y él le trae y para. Pero que el de atrás sin ver. Sin ver. No es que... Cobarde, men. Cobarde. Claro, pero sin ver. Porque no es que la está mirando qué está haciendo. No, no, no. Porque está viendo una espalda. Para darle un tiro, lo que está viendo es una espalda, Martín. No está viendo otra cosa. No está viendo ni el cinturón. No está viendo nada. Está viendo una espalda. Y dos tiros fueron. Uno que pega en el capot del vehículo. El otro... Suerte. Nuestro acompañamiento, señora. Nuestro acompañamiento. Sí, mientras tanto en el momento... Familiares, amigos que están saliendo nos pidieron por favor que no. Acaban de salir de la casa. Nos pidieron que no, que no pueden hablar. La señora está con su cara totalmente... Sí, es tremenda. En llanto, muy mal. No sabemos si son vecinos o qué. Habían ingresado así unos segundos al domicilio. No sabemos quiénes están aquí en el domicilio. ¿Te reitero Martín ahí? Al momento del hecho, al momento del hecho estaba con su hija, de entre 15 y 17 años, dicen las versiones, que la estaba acompañando en ese momento. O sea que la criatura, esta adolescente, vio absolutamente todo. Que va a ser un testimonio fundamental cuando pueda declarar. No, me lo que debes hacer, Pito. Pero a su vez, claro. Que maten a tu madre mientras... Al lado tuyo. Igual va a tener contención psicológica, va a ir contando, porque también las víctimas, en el caso de la madre, más allá de estar devastada, quieren contar para que lo encuentren. Va a ser de vital importancia, como siempre, las cámaras. Pero Martín, volvé a pensar esto. El delincuente le tiró una espalda. O sea, representate que... Matar por matar. Matar por matar. Porque lo único que estaba viendo era una mujer y de espalda. Pero a ver... Nada más. Pito. Porque no es que yo te estoy viendo de frente, entonces sospecho que algo quisiste hacer. No puedo ver. Pero aparte, esto no es... Alguien atrás es tuyo. ¿Qué podés ver si vos...? No lo podés ver. Aparte, sin estar en detrimento de las mujeres. Pero estamos hablando de cuatro tipos. Sí. Ponele que dos estén armados, siendo buenos. Contra una nena de 15 años y una mujer que está sentada con el cinturón de seguridad. Tenés toda la de ganar. Te podés llevar el auto sin... Pero sin sacar el arma siquiera. Pero además, si se querían llevar el auto, que se lo lleven. Pero si... Pero por supuesto. La mataron y ni siquiera se llevan el auto. El mismo acto de matar, que cuando termina abalanzando sobre la gente, muchas veces, obviamente, las personas pueden ponerse nerviosas y no se les traba. Fíjate vos que María Lucrecia Arias termina quedando enganchada con el cinturón, muerta dentro del auto y su hija corriendo frente a esta situación. O sea, si se querían robar un auto, lo podrían haber hecho sin disparar absolutamente... Sin disparar. Ningún tiro. Contra dos mujeres... Con personas que estaban indefensas, que no iban a hacer nada. Contra dos mujeres que llegaban a la una de la mañana o a la madrugada a su casa. Javi, recién Fito decía, van a ser fundamentales las cámaras. ¿Hay cámaras privadas que apunten directamente a lo que sucedió? No. No hay cámaras privadas. Eso es lo lamentable. Recién, mientras visualizaba, antes de salir al aire, trataba de hacer una recorrida. Hablábamos con otros colegas. No hay cámaras cercanas acá. De hecho, por eso no han trascendido las cámaras. Y ahora le voy a pedir a Néstor si me puedo acompañar, aunque sea unos metros. Dale. Porque nos dijeron que habría alguna cámara que lamentablemente no graba, sino que filma. Y ahí ya, lamentablemente, eso no sirve, porque... No, por supuesto. Defectiblemente no tenés ninguna prueba ahí. Pero sí había una cámara en una esquina, pero también privada, particular, que ve doblar, que ve en algún momento, cuando dobla, supuestamente, el 208. No sé si... ¿Con qué destino? Porque acá, ustedes se imaginan, ¿no? Las calles en la zona... En el Gran Buenos Aires, la mayoría, en muchas localidades, son mano y contramano. Imagínate, nosotros estamos en este momento en San Nicolás, que es donde ocurre el hecho, mano y contramano, y estamos en Gobernador Zavala. Sí. Mano y contramano. Son casas lindas, casas de clase media, y habrá que ver si sobre esta cuadra hay alguna cámara de seguridad de tantas casas que hay aquí, o sobre el otro lado, si hay alguna cámara de seguridad que haya visto, aunque sea el movimiento del 208, cuando dobla, ya sea viniendo de aquel sector, doblando a la derecha, o viniendo del otro lado, doblando hacia la izquierda, hacia el lugar donde se encuentran. A estas mujeres que llegan, que encuentran el vehículo, que ven a dos mujeres adentro, tal vez con las luces todavía encendidas, producto de haber llegado inmediatamente, y cuando se produce esta locura que estamos narrando, chicos, la verdad. Que es tremendo. Gracias. Gracias.